Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la leyenda de Max Fox. Nos tocaba jugar la UEFA Champions League, fase de grupos jornada 4 con el Puno Chungao, que al final no me aprenden el nombre, ya verás tú. Bueno, creo que lo tenemos todo listo para empezar, así que vamos al partido. De momento la UEFA Champions League nos está yendo bastante bien, ¿eh? Bien, bien, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ganar la primera Champions con Fox, que ya toca, ¿eh? Ya toca. Así que venga, vamos allá, va. ¡Vamos, eh! ¡A por ellos! Dale. Ahí estamos. Venga, hay que ganarlo, ¿eh? Sí o sí. Bien, recuperamos. Ahí estamos. Mira Fox por la banda. Mira cómo se me marca. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Pásalo, pásalo, pásalo aquí. Pásalo aquí que está perdiendo Fox. Mira, mira. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ese caza ahí en medio! ¿Pero qué haces, tío? ¡Vamos, recuperamos! No, no recuperamos. Esto no puede ser. Mira, ahí estamos de nuevo. Vamos ahí. ¡Qué bueno! ¿Qué hace abuelo ahí? ¡Qué bonito! Mira acá Fox. ¡Vamos Fox! Y continúa. ¡Vamos, señor! ¿Qué hace? ¡Chutamos! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha chutado este hombre? Una vaselina ahí. ¿Pero qué hace? ¡Se le va la olla a Fox, tío! Una vaselina ahí. Pero chuta un cañonazo. Tampoco lo he entendido. Pero si he dado el botón ahí a saco. Vamos Fox ahí. Ya puedo recuperar. Madre mía. Ese pasa ahí, bueno. ¡Vaya centro! ¡Vamos de cabeza! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Vaya centro de Fox, ¿eh? Tuviste que pararla. Ahí, al pecho. Controla. Y chuta. Aquí tienes potencia. Venga, vamos. Minuto 40. Ahora. Minuto 40 de primer tiempo. 0-0. Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, última jugada, ¿eh? Mira Fox. ¿Qué hace ahí? La defensa. Bueno. Vamos a descanso, ¿eh? Empate a 0. Vamos, chicos. Ya va. No hay que fiarse, ¿eh? No hay que fiarse para nada. Hay que meter un gol. Hay que ganarlo. Venga, vamos a ver este segundo tiempo. Míralo. Cómo jugamos. Cómo jugamos Manchester al primer toque. Madre mía. Qué tipazo, tío. Venga aquí a Fox. Pasa aquí. Qué bueno, tío. Cómo se va. Venga aquí. Vamos a bueno. Pasa en corto. ¡No, Fox! Chuta. ¿Otra vez? ¿Pero qué haces, Fox? Uy. ¿Qué pasa contigo, tío? Me está trolleando. Hola, tío. Qué cabrón. ¡Eh, eh, eh! A la calle. Matito Fox, tío. Hostia, ya verás tú que Agüero se nos va. Vale, está siendo atendido. Bien, bien. Venga, a la olla. Bueno. Hostia, vale, vale. Ahí estamos. Agüero de nuevo. Me ha asustado. Ya verás tú. Venga, vamos. Vidal, vamos. Continúa. Espérate que Fox está en fuera de juego. Continúa Vidal. Pasa aquí en corta Fox. Pasa aquí que está pidiendo, coño. Le hagas tontería con tu vida. Mira, mira. Oh, qué bueno, Fox. Chutamos. Ansia, ¿eh? Ansia de gol. Probando. Pero hay que pasar, ¿eh? Bien. Recuperamos de nuevo. Ahí estamos. Manchester con la bola. Pasa aquí en corta Fox. Oh, recorte. Oh, Fox. Bien, recuperamos de nuevo. Pasa aquí en corto. Mira. Ahí está así. Chutamos. ¡Bueno, tío! ¡Qué golazo! ¡Puto amo, tío! ¡Qué pepinazo! Mira lo que guapos son todos, hostia. ¡Madre mía, tío! ¡Qué pepinazo de Fox! ¿Ves? Es que ya tocaba. Y voy a ver a Tuka que hace una vaselina otra vez. Mira, Diego. Venga, chutando ahí. Desde más allá de fuera del área. Madre mía, cómo te lo curraste, tío. Cómo te lo curraste es el puto amo. Madre mía. Bien, bien, bien. Y nos cambian. Vete a tomar por culo, tío. ¿Qué me cuentas? ¿Y nos cambian? Joder. Mira. Vamos a ver si ganamos. Bueno, esto se acaba, ¿eh? Hemos mantenido ahí el resultado. El golazo de Fox. Bien, bien. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué chutazo. Espectáculo. Golazo. Vamos a ver qué puntuación. Un 6,5. Pero, ¿qué me cuentas? Bien, bien, bien. Ahí estamos. Qué bueno, tío. Qué bueno. Vamos a ver cómo han quedado aquí la peña. El Bayern ha ganado. El Chelsea ha ganado. El Benfica ha ganado. Al Olympiacos. El Real Madrid, nuestro ex equipo, ha ganado. El VTS ha empatado con el Olympique de Lyon. El FC Barcelona ha perdido, tío. El Torino ha empatado con el Olympique de Marsella. Nosotros hemos ganado. Y vamos a ver aquí. El Porto ha ganado. Al Bayern de Múnich. El Milan ha ganado al Granada. Qué putada. El Valencia ha empatado con el Arsenal. La Juve ha empatado con el Mainz. El Zenit ha empatado con el Galatasaray. El Maccabi ha ganado al PSG. El Shakhtar ha ganado al Schalke 04. Y el Manchester United ha empatado con el Copenhague. ¿Cómo está la cosa aquí en la Champions, eh? Vamos a ver. Vamos primero. O sea, que estamos ahí. Estamos a tope ya. Vamos al grupo A. El Valle de Múnich va primero. Y el Porto, segundo. Pero ahí está el Granada y el Milan. Ojalá, ojalá, de verdad, que pase el Granada. Me gustaría. Grupo B. Tenemos el Juve. Bueno, está complicada la cosa aquí. Entre el Arsenal, el Valencia. Y ojo, eh. Que la Juve también, pues, puede dar un patinazo. Grupo C. El Zenit, el Maccabi, el Galatasaray y el PSG. Vaya grupo, eh. Está la cosa ahí bastante reñida. Grupo D. Copenhague, Manchester United, Shakhtar y el Schalke 04. Bueno, aún puede cambiar un poquito la cosa aquí. Porque tiene toda la pinta de que el Manchester y el Copenhague. Bueno, también está el Shakhtar ahí dando caña, eh. El grupo D. Tenemos al Chelsea, a la Fiorentina, Bayern Leverkusen y el Basel. Bueno, el Chelsea está prácticamente ya clasificado. Y se juega al segundo puesto la Fiore, el Bayern y el Basel, eh. El grupo F tenemos ahí al Benfica, Real Madrid, Olympiacos y Anderlecht. Bueno, todavía no está nada mal. El Real Madrid también hay que tener cuidado. Grupo G, Olympique de Lyon, FC Barcelona, Legia, Guarçaca y Vitesse. Bueno, un grupo bastante fácil para el FC Barcelona y Olympique de Lyon. Pero ojo, eh. Como está la cosa. Ojo al dato. Y ya está. Ahí estamos nosotros. Que el 1.8.1 este, cero puntos, pobrecillos, tío. Bueno, ahí estamos. Siguiente partido con el Chelsea. Partidazo, eh. Partidazo. Si no recuerdo mal, el Chelsea está segundo. No, no, no. Espérate, espérate. No. Creo que el Chelsea ahora mismo está tercero. Vamos a la Premier. A ver. Sí, está segundo. Sí, sí. Empatado a puntos. Así que nuestra oportunidad de ganar y estar segundo. O quién sabe, a lo mejor el Manchester United pincha. Y, bueno, si empata también tendría 28 puntos y nosotros tendríamos 29. O sea, que bueno, ya veremos a ver qué pasa. Aún queda mucho por delante. Queda mucha liga. Así que vamos al partido. Que Fox está a tope. Al lío. Vamos, Fox. Puede ser un menos 10 ahí histórico. Mira aquí, mira aquí. Va a salir a Fox, coño. Que te la pide. Mira, mira aquí. Un chutazo de Fox. Vamos. Coño, estás solo. Ok. ¡Ay! Madre mía. Sigue pasar esta. Vuelve a pase, tío. De mata. Cuidado. Bueno, tío. No me jodas. Vale, bien, bien. Menos mal, eh. Ah, está fuera de juego. Sí, sí. Y tanto. Vamos arriba. Mira, güey, tío. Vaya falta, macho. Hostia, tío. Eso que es. Venga, hombre. A la calle. Mira Piqué. ¿Qué hace ahí, Piqué? Bueno. Eso es roja. A la calle, hombre. Villarato. A ver, pasaba en corto. No, arriba no. Está Piqué, que es muy alto. Vamos, hombre. Ashley Cole. Vamos, Fox ahí, presionando. Vamos ahí, intimidando al personal. Qué buena, bien, bien, bien. Recuperamos. Vamos, ya que podemos. Partido complicado. Si ganamos. Venga Fox. Qué bonito. Ay. Hostia, pude. Es complicado, eh. Ahora pasar de aquí. Venga, chicos. Vamos a presionar ahí. Ya mata. Hazard. Bien, recuperamos. Qué defensa tiene Manchester City. Madre mía, esto maravilloso. Venga, güey. Qué bonito. Venga Fox. Uh, no hemos liado. Nos hemos liado. Es que Fox no está en su sitio. Como vaya pasa, se mata. Nada que mata no muy rápido. Uy, qué hace. Y el malo nuestro. Bueno, esto se acaba, eh. Un minutico más el descuento. 0-0. Ahí está Fox. Ah, va, qué bajo. No. Final del primer tiempo. Bueno. Primer tiempo. Así, así. Es complicado. Hemos hecho muchas tonterías. Y esto no puede ser. Hay que pasar. Hostia, guay. Me guay. Igualín. Uy. Venga, vamos. A por ellos. Vamos, que no chute. Lo cuidado con Lampard. Tío, que tiene un buen chute. Qué buena, tío. Bueno, mata. La recupera. Ya verás tú. Bueno, qué porterazo. Bien, bien. Bien vendida ahí la mano. Vale, no nos cambian. Nuestra. Bien, balón arriba. Vamos. Mira aquí a Fox. Oh, oh, oh. Está solo, está solo, está solo. Pasa aquí. Bien. Buena, 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 buena. Mira aquí de nuevo. Pasa aquí. Oh, oh, oh. Sí, señor. No, no, no. Me cago en la puta, tío. La recuperamos. Bien, bien. Mira aquí. Mira aquí a Fox. Mira aquí a Fox. Mira aquí a Fox. Vamos, vamos. Hostia, cómo puede ser. Dos tíos allá por Fox. Ya verás tú que nos cambian. No. Tío, estamos jugando bastante bien ahora con Fox. Jolines. Bueno, avanzamos en el tiempo. A ver si tenemos suerte. 0-0, ¿eh? Bueno, un empate no está nada mal, pero hemos tenido ahí oportunidades. No muchas, pero lo que no entiendo por qué coño ha cambiado a Fox. Estaba jugando bastante bien a Pepe. Vamos a ver qué puntuación. Tenemos un 5-5. Jolines un 7. Bueno, la verdad que ha salvado dos goles, ¿eh? Bueno, un empate. Vamos a ver. A ver cómo ha quedado el Manchester United. 0-0. Mira, había empatado. Si hubiésemos ganado... Ah. La liga bastante reñida, ¿eh? Último está aún el Crystal con 6 punticos. Pobrecillos. Bueno, venga. Avanzamos en el tiempo. Vamos a ver qué... Creo que ahora nos tocaba... Anuncio de selección o algo así. Creo que era. Sí. Convocatoria. Vamos a ver. Ahí está Fox. Han convocado a Fox. Por supuesto. El número 11. Míralo. Qué guapo es. Bueno, partidazo, ¿eh? Contra el Arsenal. Te han incluido entre los titulares. Por supuesto. El Arsenal... Un momento. ¿En qué posición estaba? A ver. Premier. Clasificación. Bueno, séptima posición. Ah, tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar, sí o sí. Pues venga, vamos al partido. Vamos, a por ellos, chicos. Venga. Que jugamos en casa otra vez. O sea, me gusta el campo este, ¿eh? Mira, mira. Mira quién corta Fox. ¡Oh, qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Chutamos! ¡Oh! Otra vez la ha hecho lo mismo el cabrón. Fox con la vaselina. ¡Oh! Se llega a entrar. Golazo, ¿eh? El gol de la jornada. Ya te digo, Maldini. ¿Dónde vas tú? Pásala aquí. Corto. Vamos. Mira aquí a Fox. Mira aquí qué bueno. ¡Chutamos! Se te va la olla al surfer ahí, ¿eh? Se te ha dado la olla completamente. Tuve que continuar. Como sea que había visto a esa defensa. Y que venga, va. Chutamos. Bueno, bien, 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 bien. Veamos al día, va. Mira, recuperamos ahí de nuevo. Bien. Como recupera el Manchester. Está dolido. El empate ahí contra el Chelsea. ¡Uy! Se llega a pasar esa pelota. Estaba ahí Fox. Atento al tema. Pero recuperamos. Recupera al Chelsea. Mira. Mira aquí a Fox. Vamos ahí Fox. Pasa aquí. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Vaya pase! ¡Madre mía! ¡Si llega a entrar ese balón! Bueno, vaya pase de Fox. Le está yendo muy, muy bien aquí en la Premier, ¿eh? Me gusta esto. Me recuperamos. Vamos, última jugada. Vamos arriba. Mira que Fox por la banda. Vamos, Fox. ¡Oh! ¡Oh, se te fue la olla ahí! Bueno, 0-0. Esto no puede ser, ¿eh? Vamos, chicos, va. Un poquito más de caña al asunto. Solamente hemos chutado una vez, ¿no? El chute de Fox en el minuto 9, si no recuerdo mal. Creo que sí. Solamente un chute. Hay que probar, hay que probar. Llegamos. Presionando. ¡Vamos! Venga, joder, cómo corre Valencia, tío. Y tanto. Bien, bien, recuperamos. Vamos ahí. Primer toque. ¡Oh, oh, oh! Mira que pase Fox. ¡Oh, vaya pase! Vamos, que puedes. ¡Hostia, tío! Vaya empujón, que la ha metido. ¡Joder! Era buena ese pase, ¿eh? No. No hemos hecho un chute. Hemos hecho dos. El pase aquel de Fox. Que me he acordado ahora. Eh, a que pase bonito. Que había hecho. El área. ¡Vamos! Mira que bueno. Mira que Fox. ¡Oh, oh, oh! Estoy solo. Vale, sí, señor. Chuta. ¡Oh! Vamos a aquel... ¡¿Qué haces?! Lo que haces con tu vida, tío? Ha hecho pasar al primer toque. No. Pues no. Este vaya pared. Una baliza que corre mucho, tío. Eso fuera. Volvaya centro está nuestra. Bien, bien. Venga, vamos 10 minuticos más el descuento, ¿eh? ¿Dónde está Fox? Ahí estamos, Fox. Pasará el corto atrás. Al portero. Acojonado perdido, Fox. Vamos. Venga, chicos. Joder. Digamos, dos partidos bastante jodidos, ¿eh? Venga, no está. Recuperamos. Tres minuticos más el descuento. Vamos ahí. Mira que Fox. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, qué buena, Fox! Recuperando. ¡Pasa, pasa, pasa! Aquí atrás. Última jugada. Vamos que podemos. Pasará un corto aquí. Vamos. No, te estaba liando ahí solo. Me cago en la hostia. ¡Cero, cero! Contralarsen al macho. No era tan difícil. ¡Hostia! Seis con cinco. ¡Ay, chicos! Os voy a dar... Vamos a ver. Siguiente partido. Con la Champions. Olimpic. Bien. Te han incluido entre los titulares. Bien. Bueno, en la Champions ya prácticamente estamos clasificados, ¿eh? Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Excepto el primer partido, que ha sido un golazo, un chicharrazo. ¡Uy! Que me cargo esto. Un chicharrazo de Fox. ¡Vaya golazo! Los dos partidos que hemos jugado después, pues la verdad que no han sido nada buenos. Pero bueno. ¡Ay! Ese Fox ahí. Bueno, de hecho Fox ha jugado bastante bien. Lo que pasa es que el entrenador lo ha confiado mucho. Sobre todo en el segundo partido que hemos jugado. Estamos jugando bastante bien en el segundo tiempo y nos han cambiado. Pero bueno. Y este último partido contra el Arsenal, pues la verdad que no me ha gustado mucho. Pero no pasa nada. No pasa nada. Queda mucho por delante. Estamos jugando bastante bien. Así que nada más. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Sobre todo, espero que os haya gustado el golazo de Fox en el primer partido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un poco de espectáculo, hombre. No vaya pase. Pero esta es nuestra. No, no. Hace con la bola. Primero que hace Juanfran. Pa' al lado. Pa' al lado. ¿Dónde coño me pasas, tío? Vale, bien recuperando. Eso nos falta. Eso nos falta. Vamos arriba. Kawey. Es una de las que cortó. Rubén Castro. Vamos a llevar. Vamos a llevar.